Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Este viernes 23 de diciembre se presentó un accidente de tránsito entre dos vehículos en el sector alto de Guayaquil, en la vía que conduce del municipio de La Unión Asunzón. No se reportaron personas lesionadas. Un total de 750 kilos de carne de caballo fueron sacadas del mercado por las autoridades en medio de un allanamiento llevado a cabo en la vereda La Laja de Río Negro. El alcalde de Concepción fue atacado con arma de fuego en la vía que comunica a ese municipio con Barbosa. Siembran en Río Negro el primer cultivo de cannabis medicinal del país. Tres menores de edad fueron aprehendidos por la policía en zona rural de Guarne, en el momento en que atracaban a un ciudadano mediante intimidación con arma blanca. Cornare desmintió la alerta amarilla lanzada por la Universidad de Antioquia sobre la calidad del aire en el municipio de Río Negro, argumentando que solo la autoridad ambiental está oficializada para emitir dichas alertas.